Los adultos A mi a veces me dicen cosas mal Yo igual Deciden mandar a los chiquitos Y dicen cosas mal Que no me digan eso Los violos Los violan En un carro Y eso es grave Si uno se porta mal Uno tiene que pegar Hoy no puedo levantarme sin saber que es importante Pensar en lo detestante Que es estar en esta parte de este mundo De bastante Hay bastantes laberintos Son escasas las salidas Cual si fuera un circuito lleno de calles prohibidas Cada quien ve por su vida Sin importar el prójimo Corazones sólidos Podritos La venganza un líquido Que se mete por tus poros bro Neta no entiendo Que los babysers prefieran Armas que Nintendo Que las ladies hoy padezcan de respeto Men checa El orgullo como reo Por revelo hacia la ley La justicia por los suelos Con anzuelos en los pies Y el gobierno bien campante Por el cielo Disfrutando su café Perdón si alzo el tono Cuando hablo de quien rige Los impuestos como abono Pano injerto Que no sirve Estos versos yo los dono Y el que sabe lo recibe Nos describen como prófugo No aceptan nuestros rótulos Van matando esperanzas Desempañando todo pómulo Formulo el antídoto Veneno para ratas Sin miedo porque se que no me Pasara nada No se puede hacer mas daño En una mente tan dañada Yeah En una mente tan dañada Nunca pise sin saber que pie vas a poner Un tropiezo en este suelo Puede ser fatal Y aunque el frasco de tus sueños Diga danger No te rindas Never never In your life Un tropiezo en este suelo Puede ser fatal Y aunque el frasco de tus sueños Diga danger No te rindas Never never In your life He creado ilusiones Aunque no soy muy creativo El pasado me persigue Pues me encuentro fugitivo He sembrado varios sueños Y uno nace en mi cultivo La mitad de mis amigos fingen Los conozco y los percibo Errores se cometen Por no ver el instructivo El amor ya tiene fama De ser autodestructivo Pero na A mi me mantiene activo Porque sigo en el renglón Vigilando movimientos Con reflejos de un halcón La libreta El armamento Con el peso de un cañón Muchos forman labia Murmurando mal de Dios Yo no puedo levantarme Sin decir señor perdón Nunca pise sin saber Que pie vas a poner Un tropiezo en este suelo Puede ser fatal Y aunque el frasco de tus sueños Diga danger man No te rindas Never never In your life Nunca pise sin saber Que pie vas a poner Un tropiezo en este suelo Puede ser fatal Y aunque el frasco de tus sueños Diga danger man No te rindas Never never In your life Jeve Estable Realmente dañados Mixtape 2014 King Records ¡Suscríbete al canal!